Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Y tenemos acá esta noticia de Walt Disney. La compañía del ratón que está intentando resolver sus problemas volviendo a contratar a Bob Iger, el arquitecto de esos problemas, para que vuelva como director ejecutivo. Y Bob Chapek se va, se fue. A ver, creo que el problema es... Tierra son el título del artículo. Pero vamos a ver a ver qué nos cuenta y después les voy a mostrar por qué hicieron este cambio en realidad. Este cambio ya ha tenido impacto. Solamente este nombramiento. Así que vamos a ver esto y después les voy a mostrar un poco cuál es el objetivo de hacer este cambio. The Walt Disney Company anunció que el exdirector ejecutivo, Bob Iger, fue nombrado director ejecutivo por la junta directiva de Disney después de que aparentemente Bob Chapek fuera despedido de su cargo. Había gente que decía que Bob Chapek iba a cambiar toda la dirección de Disney. Yo realmente lo dudé, le di un tiempo de, digamos, de carta blanca, pero no mucho porque enseguida se empezó a caer. Lamentablemente, bueno, fue lo que fue un títere de la directiva y ahora se acaban de deshacer de él. El comunicado de prensa agregó a Iger, quien pasó más de cuatro décadas en la compañía, incluido 15 años como su CEO, acordó servir como CEO de Disney por dos años con el mandato de la junta de establecer la dirección estratégica para un crecimiento renovado y trabajar en estrecha colaboración con la junta para desarrollar un sucesor que dirija a la compañía al finalizar su mandato. Iger sucede a Bob Chapek, quien renunció a su cargo. Pero a ver, es lo que la directiva quiera. La directiva es otro en los problemas de Disney. Y ahora traen a Iger. La presidenta de la junta de Disney, Susan Arnold, declaró Agradecemos a Bob Chapek por su servicio a Disney durante su larga carrera, incluida la conducción de la compañía a través de los desafíos sin precedentes de la pandemia. Continuó. La junta ha llegado a la conclusión de que a medida que Disney se embarca en un periodo cada vez más complejo de transformación de la industria, Iger se encuentra en una posición única para liderar a la compañía a través de este periodo fundamental. Es lo mismo que dijeron de Chapek. Ay, Dios, son re sinceros. Se ve la gente de Disney. Iger tiene el profundo respeto del equipo de liderazgo senior de Disney, con la mayoría de los cuales trabajó de cerca hasta su partida como presidente ejecutivo hace 11 meses. Y es muy admirado por los empleados de Disney en todo el mundo, todo lo cual permitirá una transición perfecta de liderazgo, agregó Arnold. Iger emitió su propia declaración diciendo Soy extremadamente optimista sobre el futuro de esta gran compañía y estoy encantado de que la junta me pida que regrese como sucede. Disney y sus incomparables marcas y franquicias ocupan un lugar especial en los corazones de tantas personas en todo el mundo, especialmente en los corazones de nuestros empleados, cuya dedicación a esta empresa y su misión es una inspiración. Me siento profundamente honrado de que me pidan volver a liderar este extraordinario equipo con una misión clara centrada en la excelencia creativa para inspirar a las generaciones a través de una narración audaz e inigualable. Esto es un error, esto es un error, esto es un error, esto es un error. A mí me da la impresión de que esto va a explotar, va a explotar en la cara en breve. Este movimiento se produce poco después de los malos resultados de ganancia del cuarto trimestre de Walt Disney Company. Dice, bueno, se pierde todo al menos en los tres números claves principales aquí. Explicó, así que los suscriptores de Disney Plus, ese es uno de los grandes. Ahí es donde está el enfoque de 118.1 millones, es decir, un aumento del 1.8 en trimestre tras trimestre. Pero está por debajo de un millón y medio de lo que espera Wall Street. Ese número exacto es 119.6 millones. Las ganancias por acciones ajustadas también están saliendo en la luz, 0.37 frente a un éstimo de 0.49. Por lo que bajaron alrededor de 0.12 allí mismo, continúo. También faltan ingresos, 18.53 mil millones. Eso representa un aumento del casi el 9% del trimestre tras trimestre. Pero un poco por debajo de la estimación de Wall Street de 18.780. O sea, en lo que fue los resultados, ganó menos en todo. Esto lo que muestra es una desaceleración. Oh, que Wall Street es demasiado optimista. Pero es fácil una desaceleración. The Walt Disney Company ha estado emitiendo seppuku durante la última década bajo el liderazgo de Igerich Apec. La compañía sale y compró marcas orientadas a hombres en Lucasfilm y Marvel. Y las convirtió en marcas orientadas a mujeres que ahuyentaron a los clientes. Tanto en la taquilla como en las compras minoristas. Véanse el caso de CW. Esto es igual. Solo que a un nivel infinitamente mayor. Además de feminizar sus marcas orientadas a hombres, la compañía se ha metido de lleno a la política radical del despertar con Bob Chapek. Argumentando a favor de que la compañía prepare a niños pequeños en orientación sexual e ideología. Bob Chapek se prendió fuego con eso. Ya recién ahí se dio cuenta la gente cuál era el juego de Chapek. Tal vez uno de los mayores errores fue poner todas sus fichas en el servicio de transmisión de Disney Plus. Y cortar los ingresos por licencia a otros transmisores como Netflix. Es cierto. Que anteriormente pagaban mucho dinero para obtener Marvel, Cinematic Universe y otras películas y programas de televisión de Disney. Una de las cosas que me jode es que esto lo dije en su momento. Lo mejor es licenciar. Es lo que tiene menos riesgo. Y lo que te da una ganancia constante. Y además no te genera el desgaste de tener que andar creando o tener un equipo creativo gigantesco atrás que te cueste un montón de dinero. Siempre lo mejor es poder licenciar tus marcas. Que era lo que estaba haciendo Disney con Netflix. ¿Y qué hizo Disney? Lo opuesto. Entonces vos tenés tu parte de películas donde vos tenés tus creativos y después tenés, digamos, el equipo B que te va a traer dinero. Pasivo. Vos solamente alquilando esa marca para televisión. Pues no. Vamos a tomar todo el riesgo. Cosa que si lo volamos, volamos todo. Eso es lo que pasó. También lideraron cacerías de brujas políticas poco éticas y morales contra sus propios actores. Como el sinacarano que no se conformó con las mentiras difundidas por el gobierno y los medios sobre el COVID-19. Entonces, Nerdrotic decía sobre esto, ¿no? Si crees que esto va a cambiar la forma de Disney, estás jodidamente loco. Estás loco. Va a ser más de lo mismo. Todo lo que hemos estado viendo al inicio de Bob Iger. Así que no creas que esto va a cambiar. De hecho, Iger quiere volver por dos años. Sabe que no puede hacer nada en dos años. Y va a figurar y poco más. Y este problemón es de Bob Iger. También indicó que habló con un informante anónimo. Viewcler explicó lo que le dijo. Este informante acabo de hablar por teléfono con alguien a quien no puedo decirle en este momento. Quien me dijo que si cree que las cosas están mal en este momento, espere hasta los próximos dos años. Cada vez peor, ¿no? Seguramente. Porque estos problemas llevan años para revertir. Christopher Ruffo expuso gran parte de la campaña Reimaging Tomorrow de Disney y su agenda de preparación. Afirma que el despido de Chapega es una reprimenda al liderazgo despierto. Escribió en Twitter Disney a la despedida del director ejecutivo Chape, quien impulsó la teoría crítica de la raza y la ideología de género. Este Ruffo le está errando. Eso no es un reproche por la dirección de Disney porque la hizo Iger. No. Esto es prender un fuego a un tipo y ahora viene el siguiente. Y Iger que no es boludo le dijo. Yo estoy dos años. Iger no quiere hacerse cargo de la bomba que armó. En un tuit de seguimiento agregó, después de la desastrosa pelea de Chape con el gobernador de Santis, el crecimiento de suscriptores nacionales de Disney Plus colapsó. La aprobación pública cayó y el precio de las acciones se plomo. Otras causas contribuyeron, economía, saturación de transmisión, pero el tiempo sugiere que pagaron un precio por la pelea de Santis. Y es lógico porque te peleaste con los padres de niños que en teoría son tu base de consumidores en dinero y los que van a pagar y van a comprar todo. Genial. A ver, ¿por qué sale esto? Se las hago cortas. ¿Por qué Disney vuelve a Iger? Bueno, por esto, 97.10 subió la acción, justamente por decir que vuelve a Iger, ya la acción subió. Y los voy a mostrar un poco, ¿no? Estaba acá. ¿Y cuándo sale esta noticia? En la madrugada. El tema de Iger. Después del fin de semana. ¿Cuánto le dio a Iger? Le dio 9 dólares. 9 dólares tampoco es tanto. Y ahora ya se desplomó de 91 a 96, que es un numerazo para Disney. Subió un 1,15% ahora. No lo subió esto Wakanda, no lo subió nada. Le voy a mostrar el último mes. Fíjense que este es el pico más alto. 96 del lunes contra 95 creo que era lo más alto. Bueno, eso es lo que vale a Iger ahora. En el último mes, vean lo que ha perdido Disney en valor. 4%. Esto es la compañía. Esto es el rato. Con Iger, yo supongo que venderá un poco más de humo. Seguramente termine comprando un poco los accionistas. Pero yo me temo que esto no va a ningún lado. Pero bueno, me gustaría saber ustedes qué opinan de todo esto. Así que dejen todo en la caja de comentarios. Saludos a todos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!